Hola, ¿qué tal, amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Conversamos hoy con don Raúl Obregón, MIR Consultores, a propósito de la presentación de la octava edición, la octava ola del panóptico de la opinión pública latinoamericana, acerca de la gestión de los gobiernos en cada país. Esto corresponde al segundo cuatrimestre del 2024, es decir, fue hecho entre mayo y agosto del 2024. En 19 países están evaluados, 16 directamente preguntados o consultados la población por MIR Consultores, tres de ellos, o los otros tres, que serían en este caso Canadá, Brasil y Estados Unidos, MIR tomó referencia de estudios serios, fiables, confiables, acerca de la percepción que tienen las personas en los temas abordados por MIR. En total se entrevistó a casi 7.000 personas en todo el continente, en los 16 países en los que sí MIR preguntó directamente. Hay cuatro países del continente que son Belice, Cuba, Haití y Venezuela, en donde todavía no hay base de datos para MIR Consultores y tampoco hay suficiente información o información suficientemente fiable para poderla incluir en este estudio. Le agradezco mucho que esté con nosotros, don Raúl. Gracias, Néstor, por la invitación, muchísimas gracias, para hablar un poco sobre este tema. La premisa del estudio ha sido todo el tiempo, una de las principales premisas o hipótesis del estudio es que los presidentes son electos con una gran aprobación, es decir, en algunos casos con más del 50% de votos, que sería la aprobación inicial, pero en el transcurso del ejercicio, de su función, van perdiendo o se van desgastando. Normalmente esto se ha dicho que es el desgaste político de los gobiernos. Sin embargo, hay un fenómeno. Hay presidentes que no han bajado, que posiblemente se mantengan, hay otros que han subido en sus niveles y entonces es un fenómeno porque deberían desgastarse, tendrían que salir o terminar sus periodos bajos, según la norma. Y entonces esto es lo que ustedes están intentando analizar, qué es lo que les ocurre a estos mandatarios. Efectivamente. Muchísimas gracias, Néstor, por la oportunidad que nos da de poder presentar siempre en este espacio tuyo los resultados de los estudios que nosotros hacemos. Gracias a vos, gracias a tu audiencia, que nos da ese privilegio de la atención para escuchar estos resultados. Bueno, lo que es la democracia en el sistema democrático, yo le agrego, liberal, que es el que impera, en los países de América, en la mayoría de los países de América. En el tiempo, la clase política ha venido instalando como una ley natural, como una ley natural, la premisa de que todo gobierno que es electo en un país comienza con una aprobación positiva, algunas altas, pero en el ejercicio de ese gobierno, como bien lo mencionaba, en el ejercicio del poder o del gobierno, van desgastándose y van en un proceso de descenso hasta llegar a niveles muy bajos. Eso es un hecho. Dicen quienes han acuñado esto que eso se debe a que los recursos con que cuenta un país son escasos y que entonces, y que las necesidades de la población son demasiadas. Entonces, los recursos no dan para resolver las necesidades de la población. Entonces, en la medida que el tiempo va pasando, la población se va desencantando porque no le están resolviendo o no le están cumpliendo lo que les prometieron. O sea, en campaña electoral, los candidatos tienden a ofrecer, a prometer cualquier cantidad de... El cielo y la tierra, como se dice. El cielo y la tierra. Entonces, en el tiempo, pues, no se va cumpliendo. Lo que empiezan es a poner justificaciones. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Pero, al fin de cuentas, la población se va desencantando y cada vez va disminuyendo el nivel de aprobación hasta llegar a niveles bajos. Entonces, no dan los recursos. No te preocupes porque nunca vas a terminar bien. Y, tercero, eso hace, eso genera la necesidad de lo que le llaman la alternancia en el poder. O sea, hoy es uno, mañana es otro, después viene otro, después viene otro, después viene otra. Democracia liberal. Hoy es de un lado, mañana es del otro lado. Por lo tanto, la reelección, la reelección, no, porque eso va en contra. Es antidemocrática la reelección. Es un juego, ¿me entiendes? Es un juego. Pero bueno, eso está establecido. Es una falacia. Es una falacia. Es una falacia. Entonces, nosotros con este estudio, lo que estamos diciendo es, hombre, comprobemos eso. ¿Es así o no es así? Y, además, nosotros venimos aprendiendo poco a poco. De eso se trata la investigación, creo yo, de probar y de disprobar. Es decir, que el hecho de que se haya logrado posicionar esa hipótesis de que todos comienzan alto y terminan bajo, bueno, es porque se ha hecho un trabajo previo. Entonces, nosotros decimos, bueno, investigar significa lo que ya está supuestamente establecido o está establecido, someterlo a pruebas, ¿verdad? E ir viendo cómo, si se desmonta, si no se desmonta, si hay opciones o si no hay opciones. Entonces, nosotros en este estudio lo que hemos ido aprendiendo es que no es una ley natural. Claro. Sí sucede. Lo estamos viendo hoy en el caso Panamá, por ejemplo. El presidente Laurentino Cortizo comenzó su periodo en el 2020, creo, del 2019. Lo comenzó, ponerle con un 40, 50 por ciento, o no sé si un poco más. El presidente Cortizo, y está saliendo del gobierno con un 7 por ciento de aprobación. O sea, con una aprobación, aquí lo tengo, comenzó con 37 por ciento su ejercicio de gobierno en octubre del 2019 y está finalizando en el 2024 con el 7.7 por ciento. O sea, 30 puntos menos. 30 puntos menos, casi el 80, 85 por ciento menos. Entonces, ahí se ve claramente que se cumple esa premisa, ¿verdad? Y en la mayoría de los gobernantes, hablando de los países que nosotros estamos estudiando, la premisa se cumple, la hipótesis se cumple, en la mayoría. Nosotros aquí tenemos 19 países, de ellos hay cuatro países que en los que no se cumple, la premisa comienza en alto y termina en bajo. Y ahí quiero tocar yo uno que me parece a mí que es una muestra interesante, especialmente porque aquí no estamos hablando de las dictaduras como la de Bukele, la de Daniel Ortega, que son dictaduras porque se han reelecto, que es el caso de Luis Abinader en la República Dominicana. Correcto. Mis amigos dominicanos me decían que si no era Hipólito, era Lionel Fernández, pero que ganaba la oposición, es decir, el PLD y demás, ganaban, ganaban Abinader porque Abinader era de la derecha y estos eran más liberales, ¿no? Y entonces ya iban a ganar. Hablando yo con los dominicanos antes de las elecciones, en la calle, pues, con la gente, la gente me decía que estaban muy bien con Abinader, que habían mejorado, que tenían esto. Se sentía satisfacción con su gobierno, resultado, se reeligió Abinader. Así es. Al grado que Abinader empezó en el 2018 con el 70%, y en diciembre, en el segundo cuatrimestre del 2024, tiene el 63%, es decir, está más o menos en el nivel. Es decir, siete puntos abajo, pues, pero está más o menos. El otro caso que no se reeligió es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, con su cuarta transformación, empezó con el 72%, está terminando con el 61%, pero es como que se hubiera reelecto con la señora Claudia Sheinbaum. Totalmente. Posiblemente, si él hubiese ido a la elección, posiblemente hubiese tenido más votos que la señora Sheinbaum. Posiblemente. Y ahí se presenta una cosa interesante, que es tal vez algo que le está haciendo mucho daño a Bolivia. Porque cuando fueron a las primarias, el canciller Ebrard aspiraba a la candidatura, y sacó mejores resultados la señora Sheinbaum. Así es. Y el señor Ebrard aceptó los resultados, todo el mundo decía, iba a haber pleito y se va a dividir Morena. Aceptó los resultados, públicamente no hizo mayor a la haraca, y Morena fue unida, que no es lo que le está pasando a Bolivia. Así es. En Bolivia vemos que el presidente Luis Arce está bajando escandalosamente su aprobación. Es que además de que la gestión de gobierno no sea la mejor, no estoy hablando de Arce, estoy hablando de los gobiernos, que van bajando, o que tienen problemas económicos, de seguridad ciudadana, etcétera, la división los deparata. Sí. La división en un gobierno los deparata. Es lo que estamos viendo en Bolivia. Aquí lo vimos en Nicaragua con el PLC, por ejemplo. El PLC ganó con casi 51% en el 96, ganó con el 55, 56% en el 2001. Se dividió, empezó la confrontación, fueron divididos la elección y el PLC empezó ese proceso. Sí, se atomizó al grado que casi desaparece. Exactamente. Sí. Entonces, efectivamente, ese es el punto. Pero aquí lo importante que esto demuestra, Néstor, es que el tema de la no reelección, o que la no reelección es un pecado mortal en democracia, es falso, es una falacia total. ¿Por qué? Porque eso lo instalan, lo implementan, lo imponen los políticos, la clase política. Porque les interesa la alternancia. Hoy vos, mañana soy yo, después todos tenemos, o sea, que más tengamos posibilidades de hacerlo. Sí. No están pensando en la población. Por el contrario, la población lo que busca es y lo que quiere es tener gobiernos que trabajen en pro de mejorar sus condiciones de vida. gobiernos que trabajen en pro de mantener una paz social que permita la estabilidad social, económica y en todos los ámbitos. Tener proyectos de vida para ellos, para sus familias. Eso es lo que busca la población. ¿Verdad? Eso es lo que quiere. Entonces, y en ese marco no se toma en cuenta, la población no toma en cuenta si este candidato ya está ejerciendo el gobierno. Si va a una elección y se inscribe y la población considera que está haciendo un buen trabajo, que está cumpliendo sus promesas, que está trabajando en pro de mejorar las condiciones de vida de la población, de proporcionar una vida, o sea, de contribuir y de trabajar por la paz de un país. Por el desarrollo. Por el desarrollo de un país. Entonces, la población vota por ese gobierno. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí en el panóptico. Y aquí se cae el tema ese de que por falta de recursos. Sí, claro. Al 32%. Y yo creo que todavía podría estar más bajo, pero bueno. Puede ser. Un poquito más. Al 32%. Entonces, me van a decir, lo que pasa es que ahí están los malos, malvados, perversos de China y Rusia. ¿No? Pero además están los malos, malvados de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque ya nosotros no somos perversos, somos solamente malos y malvados. Entonces, esos son los que hacen que Estados Unidos no se desarrolle. Y que el presidente Biden caiga. No sé. Entonces, aquí en este estudio, Néstor, se ve con claridad de que aquellos gobernantes que están trabajando en función de las necesidades, o sea, en función de los intereses de la población y que están trabajando en pro de el desarrollo de su país y que hay que promueven la equidad. ¿Verdad? O sea, entonces, esos son los presidentes que están mejor evaluados. Primero, mejor evaluados. Sí. Segundo, que no cumplen, o sea, que no, esa ley natural instalada por la democracia liberal, vas alto pero vas a bajar, no te preocupes, aquí no se da, porque más bien o suben o se mantienen. ¿Verdad? Y tercero, si van a una elección con independencia del periodo o los periodos que tengan y la población reconoce eso, vota por ello. Sí. Porque la población busca sus intereses, no nos enredemos. Entonces, aquí lo vemos en el panóptico, pero si nosotros nos remontamos un poco a la historia, podemos ver a un Franklin de Roosevelt, que gobernó prácticamente la década de los 30 y los primeros años de los 40, de los 1940 en Estados Unidos, cuatro periodos, fue electo cuatro veces. Cuatro veces. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la población, y es hoy, y la población lo considera el mejor presidente que ha tenido ese país, pues. Sí. Entonces, la población votaba, pues. Ahí fue donde se asustaron los otros. Y en medio de la crisis, porque, es decir, estamos hablando de la crisis desde... Sí. El crack aquel famoso, ¿no?, de la economía, vino la guerra, etcétera. Entonces, ahí fue donde le pusieron el tema de solo dos periodos y ya, pues, para que no atrasara a los otros, pues. Que no repita tanto. Y eso se repite, pues. Ahorita lo estamos viendo en la India, por ejemplo, con el presidente. ¿Moddy? El ministro Modi, ¿verdad? Acaba de ser reelecto. Sí. El presidente Putin en... En Rusia. En Rusia fue reelecto. Este, la, 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 la canciller Merkel en Alemania, cuatro periodos. Veinte años. Veinte años estuvo ahí. Dictadura. Ajá. Sí. Pero esa no es dictadura. Pero bueno, entonces, el punto es que efectivamente la población ejerce democracia cuando vota y vota por quien considera que debe gobernar su país, porque está respondiendo a sus intereses. Y eso es lo que se demuestra. Ok. El presidente Bukele inicia su periodo con el 88% de aprobación y actualmente está con el 83.9%, es decir, estamos hablando de cuatro puntos porcentuales un poco más abajo. Mientras que el presidente Ortega pasa del 35.9% con que fue electo, aquí está, a partir del 2017, efectivamente, a el 84% de aprobación, el 82% de aprobación, 82 y medio por ciento de aprobación que tiene actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, un poco lo hablábamos, pero vamos a ver los datos del estudio de MIR que explican las razones de esta aprobación. Hacemos una pausa, regresamos en breve, Sumando Vigores. Seguimos en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos hablando de la octava edición, la octava ola del panóptico de la opinión pública americana de MIR Consultores. La gestión de gobierno, la aprobación de la gestión de gobierno de las Américas. Conversamos con el máster Raúl Obregón de MIR Consultores. Decíamos que íbamos a ver por qué hay presidentes que sí y por qué hay presidentes que no. Y empezamos viendo cuáles son lo que la gente dice que son sus principales problemas en sus naciones. La carestía de la vida, la delincuencia, el desempleo, la pobreza y la corrupción. Y cada... Es decir, supongo que son los cinco que más se mencionaron en los países. Definitivamente. Esos son los que más se mencionan. Esto tiene sus propias características, sus propios matices. Por ejemplo, el caso de El Salvador. El presidente Bukele es el presidente mejor aprobado. O sea, que tiene más nivel, más índice de aprobación, mayor índice de aprobación. Él y el presidente Ortega. Y observamos que en el principal problema, o en el que más aqueja a la población salvadoreña y latinoamericana, que es la economía, vemos que El Salvador es en donde aparece la mayor proporción de población diciendo que la carestía de la vida es el principal problema de ellos. Sin embargo, hay un balance. Ese balance lo establece el tema de la seguridad ciudadana. O sea, es el país que tiene el nivel más bajo de seguridad ciudadana como problema. Sí. 3.1. Y lo interesante de esto es que El Salvador no siempre ha estado ahí. El Salvador viene de ser el país más inseguro, al menos de Centroamérica, pero creo que de la región latinoamericana. Más inseguro. Las maras en El Salvador eran los que dominaban en El Salvador. Las maras. Se habla de que había que pagar una especie de viaje para poder entrar a barrios, etcétera, etcétera. Para poder transitar, sí. Para poder transitar. Entonces, aquí hay un balance. Ok. El principal problema para ellos es la economía, pero la seguridad ciudadana está muy bien, estábamos mal. Entonces, se establece un balance que de alguna manera no, digamos, le afecta, pero no es determinante en la aprobación de la gestión de gobierno del presidente. Después tenemos Argentina, que está con 33.5%, ¿verdad? Argentina está pasando una situación muy complicada, muy difícil, con un gobierno que está desmantelando, o sea, está involucionando todos los avances que han habido en ese país en temas sociales, económicos. Han estado queriendo incluso privatizar el Banco Central, pero ya hay, bueno, no sé si al fin se van a impedirlo, pero una corte dijo que no. El cuento, pues, es que Argentina está pasando una situación muy complicada, incluso con los mayores niveles de pobreza en América Latina. Entonces, el tema de la carestía de la vida, pues, República Dominicana, 32.3%, Guatemala, 32.1%, Bolivia, 29.9%, Chile, 29.3%. Cuando llegamos a Nicaragua, vemos que Nicaragua es el país en donde los nicaragüenses entrevistados, el problema económico es el menos mencionado. El que menos les está apretando, y esto tiene una explicación, creemos nosotros, desde la opinión pública, que Nicaragua viene en un proceso de mejoría económica, en un proceso paulatino, poco a poco, y la gente lo está sintiendo, la gente lo está viviendo, la gente lo está experimentando. Por eso, entonces, para el nicaragüense, la carestía de la vida no es el problema. Además de que en este país, en Nicaragua, es en donde la población tiene acceso a salud pública, gratuita. Tiene acceso a educación pública, gratuita. Tiene subsidios en diversos servicios, en los servicios, en el transporte, etc. El combustible ya va para dos años y medio, creo, de no subir, de mantenerse ahí en el mismo precio. Hay un subsidio para combustible. Las personas que no consumen más de 150 kWh tienen una tarifa preferencial. Entonces, todos esos aspectos sociales son los que contribuyen a que la capacidad económica de la población sea mayor. Y por otro lado, efectivamente, el mercado no es tan agresivo. Y entonces, los precios no se disparan. No se disparan a como se observa en otros países. Que ese lo vamos a ver, además, en un gráfico, en un momentito, acerca de cómo la gente mira su ingreso versus el gasto. Exactamente. Entonces, eso es algo que explica por qué el nicaragüense, hoy por hoy, no está agobiado con el tema de la economía. Sí, para los nicaragüenses es más el tema del desempleo, el empleo, y la pobreza lo que más los aqueja a los nicaragüenses, siendo el empleo, la falta de empleo, tal vez el que más aqueja a los nicaragüenses. Efectivamente, el tema es el empleo, y es una percepción de empleo. Porque aquí es interesante que, en datos que no los tenemos aquí ahorita, cuando se le pregunta a estas personas que si ellos tienen trabajo, la persona que está diciendo que el problema es empleo, que si tiene trabajo, usted dice que sí. Sí. Usted dice que sí. Entonces, aproximadamente, arriba del 90% te dice que trabaja, que genera ingresos, que tiene ingresos, pero que el problema es el empleo. Yo no, pero los otros sí. Sí. Entonces, pero bueno, la verdad es que el empleo ha sido un problema en esta economía, yo creo que eso es innegable. Bueno, aquí venimos de unos niveles de desempleo, pero altísimos, en los años 90 y parcialmente, y la primera parte del siglo, bueno, de los 2000. Y el tema de la pobreza es evidente. Es evidente que la pobreza ha sido un problema en este país, e igual, venimos en los años 90. Pero ese no es exactamente, bueno, sí, pues, pero el tema empleo es lo primero, pues, para los nicaragüenses. Así es, así es, el tema empleo. Ustedes hacen una pregunta, o hacen dos preguntas, que yo no sé cómo hacen ustedes para poder diferenciar. Porque ustedes, a ver, si yo me las estoy viendo mal, económicamente, en mi núcleo familiar estamos mal económicamente, yo le digo que la situación, usted me pregunta familiarmente, yo le digo que está mala. Y como mi percepción es mala, entonces yo le digo que la situación del país económica también es mala. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar? Porque ustedes preguntan la percepción de la población sobre la economía del país y la percepción de la población sobre la economía familiar. Efectivamente, son dos preguntas independientes una de otra. Vamos de lo general a lo particular. Primero, y partimos de que la economía del país, la población emite una opinión desde su percepción. Creo que la economía está así o está así. Porque está mejor porque yo veo que hay construcción, porque yo veo que hay esto, porque yo veo que hay trabajo, etc. O está peor por esto, por eso, por eso. Es mi percepción. En el caso de la economía familiar es mi experiencia. La economía de mi familia. O sea, y es mi núcleo familiar. O sea, hace un tiempo, hace tantos meses, tantos años, pues nosotros no teníamos esto, ahora tenemos esto. Hemos mejorado. Una es experiencia, vivencia y el otro es percepción, lo que yo creo. Entonces, es la población que contesta a esto la que hace la diferencia. Ok. Donde están mejor es Nicaragua, ya lo decíamos en la situación económica, que eso es lo que refleja el tema de la carestía de la vida. Correcto. Y en Nicaragua, igual en la situación económica familiar, está bien. Sin embargo, habla del tema empleo, que es la percepción que, le hemos dicho ya aquí en el programa, eso te lo da las publicaciones a las cuales uno accede a través de los medios establecidos o de los medios virtuales nuevos que hay, ¿no? Donde yo puedo decir, este país es un desastre, y me creen. Hay un grupo de personas que me creen lo que yo estoy diciendo y ya está, pues, ¿no? La capacidad de ingreso, o la capacidad adquisitiva de la familia, que era lo que yo decía, que ahí vamos a ver cómo estamos en este país. Así, este, Nicaragua, Nicaragua, este, no está ni bien ni mal en el sentido que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Un 26% de los nicaragüenses dicen que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Estamos un poco mejor en que se permiten cubrir las necesidades básicas la mayoría, pues, prácticamente el 60% dice que sí se permite cubrir las necesidades básicas. Este, hay un porcentaje más bajo, un 8% que dice que se puede dar algunos gustos, y hay quienes, que estos son, evidentemente, la minoría, casi el 4%, que dice que, este, que da para los gustos y vivir cómodamente. El ingreso familiar. Efectivamente, aquí esto, pues, es desde la, volvemos a la vivencia, a la experiencia de las personas, de lo que la gente está viviendo. Entonces, esto que dicen, no me alcanza a cubrir necesidades básicas, es algo que se asemeja, no necesariamente lo es, pero se asemeja a lo que es el índice general de pobreza de los países. En el caso de Nicaragua, si uno ve los números de las instituciones oficiales acerca de este tema, puede ver que la pobreza en Nicaragua hoy por hoy anda por ahí, entre 20 y tanto, 24, 28, ¿verdad? Este, y que eso viene en los años 90, eso andaba por el orden del 60, 65%, este, y ha venido bajando, ha venido bajando, hoy está en, más o menos en 26, creo, 28, no, no estoy seguro. Ese es la pobreza, el índice de pobreza general, pero no es lo que nosotros estamos calculando, índice de pobreza, sino que lo que estamos haciendo es, exactamente, cómo está tu situación. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece que es. No, no, incluso es mi experiencia, con lo que viene a este hogar, nosotros tenemos para comprar frijoles, para comprar arroz, para comprar azúcar, para comprar sal, pero ya no tenemos para comprar carne, para poner un ejemplo. No nos alcanza, no nos alcanza, no nos alcanza, eso es lo que te dicen, no nos alcanza. El segundo grupo que permite cubrir necesidades básicas son los que te dicen, sí, me da para esto, para esto, para todo lo básico, para la alimentación, para la ropa, pero hasta ahí no más. Ya no tengo ahorros, no tengo ingresos. Ya hay un movimiento a la izquierda o a la derecha, estoy listo, sí. El tercer grupo permite cubrir necesidades y algo más, aquí nosotros lo ponemos como algunos gustos, pero no, no es gusto, ¿me entiendes? Si no, me queda dinero para ahorrar, para esto, para el otro. Para salir a pasear. Para salir a pasear, etcétera, etcétera. Y el otro permite vivir cómodamente, es la gente, pues, que tiene muchas comodidades y que tiene, pues, que su ingreso le permite hacer incluso hasta negocios, etcétera. Entonces, esto atiende a lo que son los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Y que se corresponde con los niveles socioeconómicos. El primero no alcanza a cubrir necesidades básicas en mercadeo son los niveles socioeconómicos bajos, el E1, el E2. El segundo permite cubrir necesidades básicas, que es la clase media típica, clase media baja, que es el D y el C. El permite cubrir necesidades y darse algunos gustos, es la clase media tirando a alta, que es el B. Y el A, que permite vivir cómodamente, que es la clase alta. Sí. ¿Verdad? Entonces, que es donde se concentra más, pues, el ingreso. Entonces, más o menos de eso, de eso se trata. El grueso de los latinoamericanos se ubica en una clase media baja. Media, media baja. Media, media baja. Aquí lo interesante con Nicaragua es que este número que tiene Nicaragua hoy acá, que es 58, 8. 50, sí. 58, 8, hasta hace unos años no llegaba a 30. Era 28, 26, no llegaba a 30. Pero ese otro 30 se uiva al E1. Entonces, el E1, en vez de ser 26, era 56. Al que tenía menos poder adquisitivo. Es correcto. Eso ha ido pasando poco a poco, poco a poco, hacia el otro nivel. Ok. Bueno, esto tiene que ver con... Disculpame, y eso es lo que tiene que ver con lo que es la evaluación, que es la autoevaluación de la población, que dice, estoy mejorando. Sí, sí, porque ustedes preguntan cómo ven sus perspectivas a futuro. Exacto, exacto. Vamos a hablar sobre eso. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Instagram. Para salir de la parte económica, hay dos preguntas. Las expectativas de futuro a nivel de país y las expectativas de futuro a nivel familiar. Son bastante parecidas las respuestas, pero ahí hay alguna variación. Yo supongo que tiene que ver con lo mismo que habíamos dicho antes. Es decir, ¿para dónde ve usted que ve este país? ¿Va a mejorar? ¿Va a mejorar? ¿Y usted en su casa, cómo se mira para los próximos meses? Efectivamente. Esto es más una aspiración, sobre todo en términos familiares. En términos del país, pues la gente hace una rápida reflexión, pues, y te puede decir una elaboración. Yo veo que el país ahora hay esto, hay el otro. O sea, la gente ve movimiento, construcción, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, esto va caminando. Proyectos. Por ejemplo, los proyectos contribuyen mucho a esto. Los grandes proyectos, pues, en el caso de Nicaragua, que el aeropuerto de Punta Huete, que dicen que va a modernizar el tema de los vuelos, que los ferrocarriles, que la pista... La costanera. La costanera, etcétera. Entonces, se ve, pues. Y cuando empieza el puerto de aguas profundas de Blufill, eso... Exactamente. Entonces, sí, se ve, el país está en movimiento. Entonces, sí, la tendencia es... Por eso va por el rumbo que lleva el país el correcto. Porque va poco a poco, van mejorando las condiciones. Hay relación entre las dos. Hay relación entre las dos, exactamente. Entonces, y la otra, pues, claro, si el país va a mejorar, pues yo espero también mejorar la condición económica de mi familia. Entonces, tengo la esperanza, la confianza de que lo voy a lograr. Entonces, esa es la expectativa. Ok. Había una percepción de las personas en cuanto a los problemas, que era el de seguridad ciudadana. Y una cosa es la opinión acerca de la seguridad ciudadana y la victimización. Es decir, a usted le ha ocurrido, o alguien de su círculo cercano ha sido víctima de algún tipo de delito. Evidentemente que El Salvador es el que está mejor posicionado en cuanto a seguridad ciudadana y Nicaragua, pues que son los países más seguros del continente, creo yo. Efectivamente. Efectivamente. Aquí, ambos países, tanto El Salvador como Nicaragua, pues ha sido un proceso que ha tomado varios años. Pero en El Salvador ha sido dramático, pues, porque como decíamos hace un rato... Sí, fue casi de un día para otro. Sí, fue una cosa, fue un golpe. Fue algo de repente, ¿no? Entonces, y que se vio el resultado. Incluso el gobierno de El Salvador ha estado siendo sometido a ataques muy fuertes, críticas, más que críticas, ataques por su política de seguridad ciudadana, diciendo que viola los derechos humanos. Entonces, pero bueno, el hecho es que ha logrado disminuir sensiblemente, significativamente, el problema de la inseguridad. Sí, uno se encuentra con un salvadoreño, disculpenme, uno se encuentra con un salvadoreño, y el salvadoreño dice, mira, ahora da gusto, está en la calle. Exactamente. Hace 10 años, 5 años... Hace 3 años, ¿no? Hace 3 años todavía, pues era muy complicado. Y Nicaragua, igual, pues, o sea, la policía de Nicaragua y los órganos de seguridad han logrado tener un control. Y la prueba es que en Nicaragua, definitivamente, si uno lo compara en este tema, o sea, con Costa Rica, por ejemplo, pues aquí, en Costa Rica, es común en los medios, en las noticias, ver asesinatos, pasar de cuenta... Sí, sicarios en puntos y que se están... Aquí eso no se ve, porque en Nicaragua eso no se ve, aquí no hay pandillas, no hay maras, etc. Entonces, el trabajo que ha hecho la policía ha sido muy difícil. Perú es el país, y ya vamos a ver a la señora Dina Oluarte, que tiene los más bajos niveles de percepción de seguridad ciudadana. Exactamente. La pregunta, si usted ha sido víctima, me decía Francisco Javier Bautista, que antes la pregunta era 12 meses, en los últimos 12 meses, y él me decía, ahora es a 6 meses, entonces son números más altos actualmente, y le digo, no necesariamente, porque es decir, si a mí me asaltaron en el último mes, yo te voy a decir que me asaltaron en el último mes, aunque estemos hablando de los últimos 12 meses. No es que todos los meses me asaltan, entonces no necesariamente son números más altos porque el tiempo sea menor. Sí, así es, incluso nosotros lo hemos acortado el periodo para hacerlo calzar con el estudio, ¿no? Y segundo, porque para evitar el riesgo de que alguien que fue asaltado en enero, y en enero, o sea, cuando se dio el primer cuatrimestre, nos dijo que lo asaltaron, no ha vuelto a ser asaltado al volverlo a ser hoy, y suponerte, pues, ese tipo de gente, no es la misma persona, porque eso no pasa. Sí, pero vamos, vamos a suponer que lo aleatorio sea el mismo. No puede volver a decir, sí, yo fui asaltado en enero, pero ya lo habíamos medido, entonces, tratando de evitar eso. Pero definitivamente que es un hecho, si nos vamos, pues, a lo que está sucediendo hoy por hoy en los diversos países. Ecuador, hoy por hoy, es el país más inseguro de Santiago Nérico. Que es el que reporta el tema de la delincuencia. Ahí, Antier, mataron al jefe de, al alcaide de una prisión, los mismos reos, los reos se salen de las prisiones y andan haciendo averías en las casas. Todas esas son las noticias que uno ve. Claro. Entonces, es obvio. Perú, también una falta de, o sea, la delincuencia ahí está desbordada. Colombia, yo creo que Colombia, por lo menos esa es mi percepción, Colombia siempre ha sido así. Sí. ¿Verdad? Siempre. Por lo menos en los últimos 60 años. Por lo menos en los últimos 60 años, pues. Entonces, en Colombia, vos sabés que a los timbales, los timbales que usan los músicos, le dicen caja, caja. Entonces, dice, una vez que yo estuve en Colombia, me presentaron a alguien que tocaba eso. Sí. En un grupo. Y entonces, decía, este es el hombre que toca la única caja que no ha sido asaltada en Colombia. O sea, hasta bromean con esas cosas, pues, porque eso es de años. Y así viene para abajo la inseguridad. Y ya venimos a caer a Nicaragua con 10, Panamá con 5 y El Salvador con 4. Tanto Nicaragua como El Salvador, definitivamente, son procesos que se han dado de una manera relativamente rápida, que han dado fruto de una manera relativamente rápida. Sí. Ahora, este, bueno, prácticamente nosotros tenemos un poco más del doble que El Salvador. Es decir, la gente dice no haber sido víctima, o mayoritariamente en El Salvador, que en Nicaragua. Pero ese 10% que ha sido víctima es para ponerle mente, ¿no? De alguna manera hay que ponerle mente ese 10%. Porque es uno de cada 10 personas y es un número significativo. Exacto. Es un número significativo. Exacto. Con estos datos, dice la gente, bueno, me voy de este país, porque este país va para la porra o me quedo. Y entonces, estos niveles de deseo de irse del país, sin embargo, aunque vemos 31%, por ejemplo, en República Dominicana, que es un número bastante alto, pero esos números eran más altos antes. Eran más altos antes, sí. A mí me llama la atención Dominicana porque el presidente fue reelecto, tiene buena aprobación. El país, pues, no está en términos económicos, por lo menos lo que la población dice, en términos económicos, malos. Pero la gente opta por salir. O sea, pues, si tiene otras oportunidades. Pareciera que eso tiene que ver con asuntos de aculturización o que quieren irse. El turismo, por ejemplo, entiendo que Dominicana, el rubro que más mueve la economía es el turismo. Tienen mucha afluencia del turismo. Mucho vínculo entre el turismo y la ciudadanía. Podría ser, no sé. A mí me parece que hay mucha gente, muchos dominicanos que viven fuera de Dominicana, especialmente en los Estados Unidos. Ellos tienen comunidades fuertes en los Estados Unidos, sí. Entonces, me parece que eso podría influir también en el... A diferencia, Néstor, de Ecuador. Ecuador, sí. Ecuador es un país que está llegando a ser un país fallido. Sí. Verdad, porque ahí la delincuencia está gobernando ese país. O sea, no me estoy refiriendo, por supuesto, al presidente. Digo que los delincuencias. Sí, sí, sí. El crimen organizado, tal cual estaba en El Salvador, está alcanzando esos niveles de El Salvador. Sí. Cuidado que ya los está pasando, pues, los está sobrepasando. La situación económica está muy deteriorada. La situación política es complicadísima. Ahora se están metiendo en que el gobierno quiere dar permiso para que se creen bases extranjeras. Se dice que en Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya eso es otro factor, ¿no? Que va a... Que hay una buena parte de la población que no le parece. Que ese fue un factor de desestabilización dura, por ejemplo. Correcto. Exactamente, con Palmerola y todo eso. Entonces, es lo contrario, pues. Chile, Perú, Nicaragua y Panamá son los países en donde hay menos deseos de emigrar. Ya el de Nicaragua lo hemos visto en el sistema de monitoreo de la opinión pública con más detalles. Hemos visto la curva de Nicaragua. Pero me llama la atención Perú. Perú que dice tener unas condiciones muy malas. Es más, la señora Boluarte que está muy mal calificada, pues. Sí, a mí se me hace de que la parte del cono sur como que se les complica más. O sea, a diferencia de los que estamos más al norte, ¿no? Pues porque la migración es hacia los Estados Unidos. Sí. No hay que enredarse. Sí, sí, sí. Nadie viene para acá, para Nicaragua. Nadie viene para, exactamente. Nadie viene para Centroamérica, es a Estados Unidos. Entonces, ellos están más alejados. Entonces, podría ser que ese sea un factor que de alguna manera los hace pensar en contra. Ahora, ¿y Perú? Perú es un país con muchas raíces. Una cultura milenaria. ¿No? Con los Incas. Me imagino que debe haber. Más arraigo. Más arraigo. De la población. No debe ser tan fácil. Mucha población indígena. Sí. Mucha población indígena, originaria. Entonces, me parece que eso tiene que ver. Pero ya ve que Bolivia es más o menos en esas condiciones bastante parecidas a las peruanas. Y Bolivia tiene prácticamente el doble de intención de migración que Perú. Sí. Ahora, me parece que también en el momento que hacemos esto ya en Bolivia se está hablando de guerra. O sea, porque acordémonos que cuando en una sociedad, en un país, la paz se pierde, la población sale, busca qué hacer. Sí. Se desespera y busca cómo salir. Sí. Entonces, en Bolivia se está hablando de posible guerra civil. Pues se está desesperado. Sí, pues vimos el intento de golpe de Estado hace unos meses. Ok, vamos. Hacemos una pausa y hablamos acerca de los gobiernos, cómo está la aprobación de gobierno, lo que dicen los latinoamericanos sobre sus gobiernos. Regresamos a breve. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Ok. Bueno, pese a los problemas, viendo las perspectivas, viendo las percepciones que tiene la gente y especialmente viendo lo que están haciendo los gobiernos. Habíamos hablado inicialmente acerca de la valoración que hacen las poblaciones sobre su gobierno. Bueno, si creen que han cumplido o no, o si están cumpliendo o no con lo prometido. Dice la gente que en el índice de capacidad de gestión del gobierno, siendo 10 lo óptimo y siendo 6 lo más malo, Nicaragua y El Salvador están prácticamente con 9 puntos. que son los que están mejor posicionados en cuanto a la capacidad de gestión. La gente dice que los gobiernos tienen, están respondiendo. Y es interesante ver que esos cuatro gobiernos son los que están mejor evaluados como aprobación de gestión del gobierno, que sale de otra variable, no de aquí. Ahora, esta de capacidad de gestión se construye sobre la base de cinco variables. Sí. Cinco variables. Una de ellas es el conocimiento que tienen los gobernantes, sus instituciones, sus funcionarios, de los problemas que vive la población en el país. El otro es la capacidad para resolver esos problemas. El otro es la oportunidad con que resuelven los problemas. El otro es la comunicación que mantiene el gobierno con la ciudadanía. Y el otro es la confianza que generan en la población. Son cinco variables. Sí. Esas cinco variables luego se interrelacionan y sale el índice de capacidad de gestión. Entonces, efectivamente, Nicaragua y El Salvador son los que tienen el índice más alto. Pero, no pero, sino que esos cuatro gobiernos que aparecen encabezando la lista, Nicaragua, El Salvador, Panamá, México, son, decía, los mejor calificados, los que se han mantenido, que no se... O sea, que no cumplen esa ley establecida, ¿no? Que comienzas alto y vas bajo. ¿Verdad? Sino que, por el contrario, son gobiernos que la población les reconoce, que están trabajando en pro de sus países, de sus pueblos, de su población. Ahora, el caso de Panamá es un caso, tal vez, excepcional en este caso, porque estamos hablando de un gobierno nuevo. Efectivamente. Estamos hablando de un gobierno relativamente nuevo, porque aquí los que están, digamos, son Nicaragua, El Salvador, México y República Dominicana, que son los cuatro. Efectivamente, esos son los cuatro. Sí. Esos son los cuatro. Exacto. En el caso de Panamá acaba de tomar posesión el presidente Molino, entonces no juega. Pero ya la población está calificando bien eso. Que es una buena perspectiva en este momento para el presidente Molino. Que es una buena perspectiva. Ah, sí. Y vemos que, por ejemplo, Bolivia y Perú son los países o los gobiernos que son en donde la población les asigna el índice más bajo de capacidad de gestión. O sea, Perú en un 6.90, casi un 7, que es malo, y Bolivia en un 7.14, que es prácticamente un malo. Sí, sí. Esto nos lleva a la imagen que tiene el presidente, porque una cosa es la gestión y otra cosa es la imagen, porque son dos cosas distintas. A lo mejor soy muy simpático y tengo muy buena imagen, pero no estoy resolviendo absolutamente nada. Esa es una opción. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el presidente Ortega y el Salvador, el presidente Bukele, son los que tienen la imagen más alta. Y esto se construye, entiendo yo, de opiniones favorables y desfavorables. Es decir, estos son los que tienen las opiniones menos desfavorables. Menos desfavorables. Exactamente. Exactamente. O sea, no es que la población los vea, pues, que son idrónicos, agradables. No, no es eso. Sino que la gente tiene buena opinión de ellos, de esos gobernantes, por su trabajo. Por el trabajo que hacen, por su vinculación con la población. Me explico. Por los esfuerzos que hacen para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero tienen una buena opinión. Claro, es favorable la opinión hacia ellos. Muy por encima de lo desfavorable. Sí, es decir, este me está resolviendo. Este me está resolviendo. Porque eso lo hemos dicho con sismo, ¿no? Con el sistema de opinión pública. Que la gente dice, bueno, a ver, yo voy por aquel que esté interesado en mis problemas y que anda buscándole solución a mis problemas. Efectivamente. Efectivamente. Eso es lo que la población busca. La población lo que quiere es eso. O sea, que mis problemas sean incluidos en la agenda para ser tratado y, de ser posible, resuelto. Y que me venga la mejoría a mí, a mi familia. Porque lo que hay que tener siempre claro es que todas las personas que tenemos descendencia, que tenemos familia, nuestra principal aspiración es que tengan un proyecto, que nuestra descendencia tenga proyecto de vida. Y eso, efectivamente, depende de nuestro esfuerzo, pero necesitamos un gobierno que nos dé las condiciones para poderlo lograr. Y eso es lo que la gente reconoce. Ok. Finalmente, el rumbo por el que ve el país, me parece que donde hay más desesperanza es en Perú. Es decir, donde menos creen que el país vaya por un buen rumbo. Efectivamente. O sea, Perú y Bolivia. Y en ese momento son los dos países en donde la población está más desesperanzada de lo que está pasando en esos países. ¿Verdad? Y tiene que ver con la situación política de cada uno de ellos. O sea, Perú, desde que se dio ese golpe a Pedro Castillo, al presidente Castillo, no ha levantado cabeza. Sí. Y la señora que está ahí se ha mantenido a fuerza. A fuerza. A fuerza, sí. Del 27% que tenía de aprobación. Porque hay que ver. 27% de aprobación cuando empezó hace dos años. Ah, sí. El 7, 8 de diciembre. Exactamente. Este, está en un 7%. En un 7%. Y en el caso de Bolivia, pues bueno, es la división. Es la división. Bolivia es un país riquísimo. Dicen que es una potencia de litio. Sí. Y hoy todo es litio. ¿Verdad? Entonces, todo demanda litio. Toda la tecnología demanda litio. Entonces, es una potencia. Pero la situación política lo está... Sí, la división del movimiento del socialismo. Lo está destruyendo. Bueno, el presidente Nayib Bukele, decíamos, del 88% de aprobación al inicio de su gestión, en el 2019, en septiembre del 2019, se encuentra con 83.9%, es decir, prácticamente 4 puntos debajo de... Ah, sí. Ha bajado el presidente Ortega, al contrario, del 35% en el 2001 a 23 años más tarde, con el 82.4% de aprobación, ¿no? De la gente son los presidentes mejor calificados. Luego está el presidente, decíamos, de México, saliente, Andrés Manuel López Obrador. Seguramente tendrá sus características la señora Claudia Sheinbaum acerca de esto. Y el presidente Luis Abinader de Dominicana, que son los presidentes mejor calificados. Ya dio una señal la señora Sheinbaum. Y me parece muy bien, y lo de España. Lo de España. A mí me parece muy bien, yo creo que es correcto. Es decir, si aquel fue tan mal educado de no contestar una carta, ¿por qué pudo haber contestado? Recibí. Ya está. No te contesto, lo que vos querés que te conteste, pero sí la recibí. Vamos a ver. Pero lo ninguneó. Lo ninguneó. Ah, bueno, pues te ninguneo. ¿Y qué es la cosa? Si sos tan tan como... Ah, sí. Por muy rey que sea. Ah, sí. Ah, sí. Sorridas de aquellos, porque no me iba con Chávez, ¿no? Sí. ¿Fuiste rey alguna vez de esta? O tus ancestros fueron reyes de esta? Así que dijo Chávez, aquí no sos rey. Sí. Es verdad. Sí, cuando lo mandó a callar, además. Sí, sí. Que te calles, te digo. Aquí no sos rey. Se le sale lo imperial. Pero bueno, en fin. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a ustedes, Néstor. Siempre. Muchas gracias. Cómo no. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición. Sumando vigores, esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!